Les cuento que tuvimos el gusto de conversar, Nacho, te digo a vos y a todos, todas los que nos están escuchando con una actriz muy conocida, para mí es una de las mejores del país y no lo digo por adularla porque lo tenemos grabada la entrevista con ella, pero es una de las mejores, es una de las más talentosas mejores personas también porque es una mujer muy predispuesta, cada vez que le pedimos hacer una nota se presta y además bellísima. Estamos hablando de Eleonora Wexler y tenemos distintos audios fuimos haciendo una entrevista a través de WhatsApp, Eleonora estaba manejando, activó el GPS y nos iba respondiendo cada una de nuestras preguntas y lo primero y principal que le preguntamos a Eleonora, más allá de darle la bienvenida y decirle todos estos elogios que acabé de compartir con ustedes, le preguntamos cómo la viene tratando el jueves y sobre todo la pandemia, yo le había hecho una nota a Eleonora hace varios años, hace mucho que hablé con ella y tuve el gusto de conversar otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es verdad, mucho tiempo, bueno, un placer saludarlos también. Bueno, el jueves, bien, cocinar, preparar algo para la cena, clase de yoga, alguna reunión, la dermatóloga, varias cosas que tuve. La pandemia, de todo un poco, amplio, para contestarte porque pasó mucho tiempo y fui pasando por todos los estados habidos y por haber. En lo personal fue un gran crecimiento en varias cosas, ahora, bueno, en lo social y en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, no solamente los actores, sino la parte de la cultura, me preocupa, me alarma y estamos en emergencia absoluta. También la semana pasada habíamos hablado con Laura Zimmer, una actriz que se había manifestado que estaba a favor de la carta que hicieron los actores y las actrices y justo ya que Leonora también es actriz y pertenece a todo ese colectivo de alguna manera, queríamos saber cuál era la opinión de Leonora con respecto a esta carta en la que Laura se manifestó a favor entre tantos actores y tantas actrices, porque también hace poquito fue el día del actor. Bueno, con respecto a la carta tiene que ver con una situación de emergencia, como te contaba antes, Laurita Zimmer es una gran actriz, hemos trabajado juntas, y se tenía que hacer algo, porque estamos siendo realmente muy perjudicados, no sé, ya de que todos estamos perjudicados en este momento. El trabajo del actor es, hoy tenemos laburo, mañana no, imaginate que yo me siento una privilegiada, porque cuento con ahorros, imaginate la gente que vive al día y que tiene que mantener una familia. Los teatros cerrados, todavía en vista, bueno, la plataforma streaming, que fue lo que de alguna manera salvó algo, ponele, ponele, ciertos subsidios que dio Nación, bueno, ahora se está hablando para que el gobierno de la ciudad pueda hacer algo al respecto. Hay miles de artistas en todos los rubros, no solamente actores, sino que están detrás de cámaras, camarógrafos, iluminadores, maquilladores, peinadores, artistas callejeros, teatreros, teatro independiente, vos imaginate lo que implica todo esto, tener cerrada una sala, estar manteniendo una sala, estar pagando los sueldos, con una ganancia que por lo general es poca en un teatro independiente. También la pérdida es enorme en un teatro en calle Corrientes, comercial o no en calle Corrientes. Y a todo esto nuestra industria absolutamente parada, recién ahora apareció el protocolo que se pusieron de acuerdo, parece varios bremios, para poder empezar a trabajar, empezar a activar, es de la única manera que podamos salir adelante medianamente y necesitamos obviamente ayuda, por supuesto que necesitamos ayuda en este momento, es una situación de emergencia y en otros países lo han hecho. Así que espero que acá puedan acceder y que se pueda llevar a cabo. A todo esto quiero agregar algo más, que la Fundación Sagay se ha encargado, que es, bueno, en este momento a mí me representa muchísimo, se ha encargado de varias cosas. Ha ayudado, en el caso de los actores, a muchos de los socios, dándoles un bono a las personas mayores de 80 años, con dinero. Por otro lado, yo, bueno, he colaborado en un momento, llamando a diferentes actores, a mí también me llamaron para preguntarme cómo estaba y si necesitaba algo. Y están muy atentos en el caso de la necesidad de alimentos, si necesitas alimento, ellos envían alimento. Y por otro lado, también con el tema de la salud, con el tema de remedios y ver de conseguirlos o conseguirlos con un gran descuento. Eso, Sagay, que está luchando por un montón de otras cosas, que tiene que ver con el pago también de las plataformas, que nosotros no estamos cobrando absolutamente nada, también es una lucha enorme que está peleando Sagay. No quiero dejar de nombrar este acto tan importante que está haciendo la Fundación. Y qué te parece, esto fue lo que le preguntamos, qué le parecía la nueva propuesta del teatro para que pueda ir el público, para que, mejor dicho, no vaya el público, sino que vayan nada más los actores y el público lo vea de manera virtual. Y también preguntarle si se pudo reinventar en medio de esta cuarentena, con algo de la actuación. Bueno, creo que algo que salvó un poco, tuvo que ver con estas plataformas streaming. Nada va a suplantar el teatro. Nada, 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 nada. Creo que fue una forma de subsistir. Y hay gente que le ha ido bien con las plataformas, hay teatros que también han podido tanto compartir con los actores como en el mismo teatro, aunque sea lo básico, sostener. Bueno, sí me propusieron plataforma streaming de una obra que para mí no era para streaming, porque me imagino que la gente quiere otra cosa, y no me encontraba yo haciendo eso, no me parecía. No es algo que me guste. Sin embargo, el otro día vi una obra en streaming que hicieron Carola, Reina y Boyolmi en su casa. Obviamente ellos son matrimonio. Y realmente me gustó muchísimo lo que hicieron. Estaba muy bien. Y el espacio, su casa, cómo la utilizaban. Me encantó, pero bueno, no es algo que me guste. Creo que es transitorio. Creo que va a servir para que quede como documento de una obra grabada, que está buenísimo. Y mejorar, obviamente, cómo sería la grabación para que una obra quede grabada para siempre, pero no es la forma de expresión que va a suplantar el teatro de ninguna manera. El teatro es un momento único y repetible, y cada función es única y repetible. Y es una comunión entre el público y los actores. Así que no hay nada que lo pueda reemplazar. No, no me reinventé con nada. Simplemente estuve estudiando. Estuve estudiando, estudiando inglés. Hice un curso de Shakespeare que estuvo buenísimo. Cuatro meses. Estuve haciendo mis clases de yoga, de gimnasia. ¿Qué más? Bueno, esas cosas bastante activas. Soy una persona bastante activa y necesito estar en movimiento. Porque, bueno, soy un bicho de trabajo, ¿viste? Estoy muy acostumbrada a trabajar y me extraño muchísimo no poder trabajar en este momento. Telefe también hizo un especial de repetir los primeros capítulos de las primeras temporadas de algunas series. Y lo que le preguntamos a Eleonora Wexler es si le gustaría que Ada, Amar después de Amar, que fue una novela donde ella estuvo y fue protagonista, si le gustaría que, siendo que fue tan exitoso ese proyecto, si quisiera que se vuelva a transmitir. Bueno, sí, claro, necesitamos que se repita. Por lo menos sería una forma también de cobrar, ¿no? Obviamente por nuestra imagen, por un lado. Y otras ficciones que han funcionado muy bien también. Ada era una ficción que a mí me fascinó. Pero es decirte que por ahí no era para todo público. Floricienta, bueno, es para todo público y otro tipo de programa, ¿no? Pero me encantaría, fue una ficción que yo amé, que la sigo amando, que para mí tenía una calidad espectacular, que estaba maravillosamente hecha y que realmente sí, me gustaría que Teleste la vuelva a pasar. Sería genial. Y ojalá que la gente te acompañe. Lo que pasa es que era algo más para adultos. Entonces tenía que ser un horario bastante particular, ¿no? Pero sí, me encantaría. El personaje de Eleonora en Amar después de Amar, Carolina, era una persona rejugada, que iba por todo. Que había mucha gente que podía estar en contra, mucha gente que también podía estar a favor. Pero como la consigna de hoy es, a ver, lo más loco que hicieron por amor, obvio que le preguntamos lo mismo a Eleonora. A ver, no tengo ninguna mucha que te pueda decir. Sí, de ir a ver a alguien y de repente viajar bastante para ir a verlo porque nos habíamos peleado. Ahí sí te puedo decir que, por ejemplo, viajé un montón para ir a buscarlo. Era mi novio en ese momento, nos habíamos peleado, pero nada. No me acuerdo así con detalle, pero sí me acuerdo de haber viajado y no estaba acostumbrada ni a viajar ni nada de todo eso. Y bueno, eso fue como una, fue largo el viaje. Una locura que hice en ese momento. Me gustaría contarte alguna más divertida, pero me tengo que poner a pensar. He hecho cosas locas. Bueno, y por último, le agradecimos un montón por su tiempo. Cabe destacar que es una persona que siempre responde los mensajitos, siempre tan buena onda y tan predispuesta, además de lo profesional que es Eleonora Wexler. Le agradecemos por su tiempo. Y aparte, queríamos que nos deje algún mensajito final o algún deseo en estos tiempos de pandemia que estamos todos viviendo. Bueno, primero te agradezco muchísimo tus palabras. La verdad, gracias. Creo que de esto salimos juntos, unidos, solidarizándose con el otro. Creo que estamos en una compleja posición. Estamos en un momento difícil. Ya venimos con mucho tiempo de esto y cansados, hartos. Pero bueno, creo que tenemos que, dentro de todo, se están abriendo más cosas y podamos salir adelante como país. Unidos y fortalecidos. Ese es mi deseo. Ojalá. Ojalá después de esta locura que todavía nadie sabe, nadie entiende. Es como si todos tuviéramos el diario del lunes sería todo mucho más fácil, ¿no? Creo que se hace lo mejor que se puede. Así que, nada, fuerza. Eso. Fuerza. Y creo que salimos juntos a todo nivel, ¿no? Estoy hablando políticos, no políticos, juntos, sin divisiones. Un abrazo enorme y gracias. Genia total, Eleonora Wexler en radiomonk.com.ar. Ahora sí, escuchamos el segundo tema musical de esta noche. Ya le podemos decir, intoxicados para todos ustedes en radiomonk.com.ar. De nuevo les digo, 19 a 20 horas. Esto es Está Saliendo el Sol.